Fue el primero de enero de 2007 cuando nació Miguel, hijo de la actriz Araceli Arámbula y el intérprete Luis Miguel. Hoy, 12 años después se celebró de nuevo el aniversario del retoño pero lamentablemente la pasó sin su figura paterna. Para celebrar el cumpleaños de Miguel, la chule, como también se le conoce a Araceli Arámbula, compartió con sus seguidores de Instagram, como cada año lo hace, fotografías y vídeos del festejo doble, conmoviendo a los cibernautas y demostrando que la suya es una familia estrechamente unida. En su cuenta oficial de la red social antes mencionada, la guapa y sensual actriz de 43 años de edad, que naciera en Chihuahua un 6 de marzo de 1975, presumió lo elegante que lució en el festejo doble por Año Nuevo y el cumpleaños de su hijo Miguel. Celebrando un día hermoso. A pesar de que los internautas que la siguen en la red social le solicitaron en múltiples ocasiones que pusiera una foto de su hijo para ver cuánto ha crecido, Araceli es... Una madre en demasía precávida, pues evita por cualquier medio que la prensa conozca el rostro de sus hijos para que de esta manera no interfieran en su vida diaria. Pero para satisfacer a sus fans, la también cantante decidió cumplirles el favor a medias, pues subió una historia en Instagram en la que apareció junto al festejado a la orilla del mar mientras acariciaba amorosamente sus mejillas. Para el infortunio de los curiosos, la foto subida por Araceli se encontraba a contraluz por lo cual fue imposible distinguir los rostros de quienes ahí aparecen pues lo único perceptible fueron sus siluetas. Lo que sí se distinguió fue el look de Miguel, el cual recordó el famoso corte que tenía su padre cuando contaba con la misma edad. Texto, Rodrigo González Texto, Rodrigo González